Yo no sabía que mis ojos tenían tantas lágrimas Yo no sabía que dolía tanto, tanto una traición Pero hoy que estoy sintiendo todo en carne propia Ahora comprendo cuando se parte un corazón Señor Cantinero, dos más por favor, que por ella quiero brindar Yo no sabía que mis ojos tenían tantas lágrimas Yo no sabía que dolía tanto, tanto una traición Pero hoy que estoy sintiendo todo en carne propia Ahora comprendo cuando se parte un corazón Yo que pensaba que era un muro impenetrable Yo que pensaba que no eran cosas de varón Hoy vuelto a nada, ya no pensaré lo mismo Por eso amigo, venga, acompáñenme este dolor Yo no sabía cuánto, cuánto la quería Yo que pensaba que era cuestión de media vuelta Pero mi corazón me dice que aún la ama Y que por eso debo pagar este mi error Pero mi corazón me dice que aún la ama Y que por eso debo pagar este mi error Y que por eso debo pagar este mi error No me importa que pasen las horas, no me importa que me vean llorar Hoy solo quiero desahogar todas mis penas, no importa si hoy me amanezco de seis a seis Hoy solo quiero desahogar todas mis penas, no importa si hoy me amanezco de seis a seis De seis a seis quiero beber, de seis a seis me embriagaré De seis a seis me perderé en este licor, no importa que me vean así, no importa que me vean llorar De seis a seis yo mataré este mi dolor De seis a seis me embriagaré, de seis a seis me perderé en este licor De seis a seis yo mataré este mi dolor Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de perseguir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Me oye en adelante, simply si ahora te hago falta, no serás feliz Me oye en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Me oye en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Te debe ver un día llorando a solas, lágrimas de amor Por donde tú vayas, no hallarás a nadie, y este de calor Me oyen adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Me oyen adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Amor, no sé qué voy a hacer sin ti Si es que te vas, si es que me faltas Mi vida quedaría entristecida Porque bien sabes que tu amor es mi alegría Mi vida quedaría entristecida Porque bien sabes que tu amor es mi alegría Nunca quisiera que el destino Permita que otro amor, perturbe nuestras vidas Yo soy feliz contigo, por eso quiero también Que seas feliz conmigo, y darte siempre mi amor Yo soy feliz contigo, por eso quiero también Que seas feliz conmigo, y darte siempre mi amor Nunca quisiera que el destino Permita que tu amor, permita que tu amor, perturbe nuestras vidas Yo soy feliz contigo, por eso quiero también Que seas feliz conmigo, y darte siempre mi amor Yo soy feliz contigo, por eso quiero también Que seas feliz conmigo, y darte siempre mi amor Que seas feliz contigo, y darte siempre mi amor Que seas feliz contigo, y darte siempre mi amor Sin ser pintor, pinté tu imagen adorada Ciego de amor, te hice mi más bella canción Porque creí que nunca volvería a encontrar Mujer más buena y cariñosa como tú Yo te amaba, yo te amaba, más aún te idolatraba Eras para mí la vida entera Pero así como antes te quería Hoy reniego haberte conocido Ya muy tarde he comprendido tu falsía Flor y gata, te has burlado de mi amor Solo siento haber creído en tus palabras Si yo nunca antes creía en el amor Hoy a vez que he sacado con quererte Si yo te amo sin saber por qué te vas Hoy a vez solo he sacado con amarte Tristes lágrimas y una triste canción Hoy a vez solo he sacado con amarte Tristes lágrimas y una triste canción Música Música Ya muy tarde he comprendido tu falsía Flor y gata, mi amor Flor y gata, te has burlado de mi amor Solo siento haber creído en el amor Solo siento haber creído en tus palabras Si yo nunca antes creía en el amor Hoy a vez que he sacado con quererte Si yo te amo sin saber por qué te vas Hoy a vez solo he sacado con amarte Tristes lágrimas y una triste canción Hoy a vez solo he sacado con amarte Tristes lágrimas y una triste canción En cuerpo y alma a mí te has entregado En cuerpo y alma a mí te has consagrado Amándome, queriéndome, cuidándome Y en todo instante, haciéndome feliz Amándome, queriéndome, cuidándome Y en todo instante, haciéndome feliz Amis Amándome, queriéndome feliz En cuerpo y alma a mí te has consagrado De igual manera te de corresponder Amándote, queriéndote, cuidándote Y en todo instante siempre te deje Desde ahora te juro mi vida En cuerpo y alma siempre te deje En cuerpo y alma a mí te has consagrado De igual manera te de corresponder Amándote, queriéndote, cuidándote Y en todo instante siempre te deje Desde ahora te juro mi vida En cuerpo y alma siempre te deje Creer Amándote, queriéndote, cuidándote Amándote, queriéndote, cuidándote